Descifrar a una mujer puede parecer una tarea difícil, pero hoy te cuento qué es lo que debes de observar para saber si es que definitivamente a ella no le gustas. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte, así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, puedes seguirnos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance, donde además de consejitos diarios, vas a poder encontrar la información que necesitas por si deseas agendar una asesoría personalizada conmigo. Y ahora sí, comencemos con este videíto del día de hoy. En realidad, siempre vamos buscando de cómo saber cuándo le gustas a una chica, porque quieres saber si es que le gustas o no le gustas. Pero déjame decirte que cuando las señales son confusas o quizás sientes que te mandan así como señales mezcladas, lo mejor es también observar el otro lado. Y son aquellas señales que ella te está mandando de que tú no le gustas. Por supuesto, yo sé que esto quizás no es lo más feliz que puede aceptar tu corazón, porque cuando tú estás así enamorado, tratando de conquistar a una chica, lo que tú quieres es buscar y encontrar señales que te demuestren de que tu conquista está funcionando, de que a ella le estás gustando y que todo está marchando de maravilla y que pronto van a ser novios. Pero obviamente la realidad de la vida nos dice de que a veces las cosas no son así como las queremos o como las esperamos. Y el saber si le gustas o no le gustas te va a ayudar también a saber qué estrategia adoptar con esa chica para intentar conquistarla, porque obviamente el que hoy no le gustes no significa que nunca le vas a gustar. Así que presta mucha atención porque en ese proceso de enamoramiento es muy importante que tengas en claro si le gustas o no. Una señal muy clara de que no le gustas, aunque ella te coquetee, le gusta salir contigo, etcétera, etcétera, es que cuando tú hablas con ella, ella solamente habla de ella, de sus problemas, de las cosas que ella hizo, de cómo es ella, lo que a ella le gusta, lo que ella quiere, ella, 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 ella. Y para nada se interesa en saber cuál es tu platillo favorito, qué te gusta a ti, cuántos hermanos tienes, cuál es tu lugar favorito, tu deporte favorito, etcétera, etcétera. Cuando tú notas de que pese a que parece que ella está interesadísima en ti porque le encanta hablar contigo por horas, pero ella nunca te pregunta nada para conocerte un poco más, entonces esa es una señal de que no le gustas. Quizás ella disfruta pasar tiempo contigo, quizás hay miles de razones por las que le gusta hablar, compartir, quizás porque le escuchas, pero no le interesas como algo más. Porque cuando a una mujer o a un hombre le interesa como algo más, ella está ahí como investigadora privada, quiere saber cuántos hermanos tienes, qué te gusta, qué no te gusta, postre favorito, comida favorita, color, número, paisaje, todo lo favorito que tú tienes, ella lo quiere saber. Así que si a ella no le importa y notas que nunca te lo pregunta, esa es una clara señal de que no le gustas. Si cada vez que tú quedas con ella para salir, para comer, para una cita, ella te cancela, todo el tiempo tiene una justificación, te cancela, te cancela, te cancela, no puedo, me enfermé, mi mamá no me dejó salir, se me quedó el perro, el gato, la verdad, bueno, lo que sea que ella te diga, para no salir contigo es una clara señal de que quizás le agradas, pero no le gustas como algo más y tiene pena, vergüenza, no sabe cómo decírtelo. Y cree, porque esto es en el cerebro de las mujeres, cree que si ella te cancela lo suficiente, cada invitación a salir que tú le haces, tú solito te vas a dar cuenta de que no le gustas. Pero yo sé, a veces no es como que tú ponerte de magia, dices, ay sí, ya me canceló 15 veces, no le gusto. No, yo sé que las maripositas que sientas en el estómago te hacen seguir creyendo que hay una justificación para eso, pero no, la realidad es que si ella siempre te cancela y te cancela y te cancela, es porque no le gustas. También puedes encontrar una señal en las llamadas telefónicas o en los mensajes. Si siempre que tú la llamas, ella no te contesta. O si siempre que tú la escribes, ella se demora siglos en contestar, nunca te contesta, te deja en visto. O si te contesta, es muy fría, muy cortante, muy seca, nunca quiere seguir la conversación, ni por mensaje, ni por llamada. Bueno, eso es claro de que no le gustas. Quizás te contesta, te responde, porque es una persona amable y educada y le gusta quedar como amable y educada. Quizás te responde porque ella piensa, lo mismo que con las citas canceladas, que si ella es fría, cortante, demora en contestarte, tú solito te vas a dar cuenta de que ella no está interesada en ti. Pero si no te has dado cuenta por ti mismo, entonces hoy te lo digo. Si siempre que la llamas y le mandas mensajes, ella no contesta, o te contesta de una manera así, fría, distante, lejana, es porque no le gustas. Cuando a una mujer le gustas y le interesas, ella no va a desperdiciar ni un solo segundo, ni un solo mensaje, para pasar horas hablando contigo. Así que mucha atención. Otra clara señal de que no le gustas a esa chica, pese a que quizás seas coqueta, alegre, y de repente te contesta los mensajes, de repente hasta disfruta pasar tiempo contigo, pero cada vez que tú le lanzas un piropo, le dices un elogio, le das así como que a entender, le insinúas de que ella te gusta, y que es muy linda, y que es muy guapa, y que esto, que el otro, ella como que se hace la desentendida. Ignora lo que le dices, se ría de lo que le dices, o simplemente como que se incomoda, se fastidia. Esa es una clara señal de que no le gustas. Porque usualmente cuando a una mujer le gustas, cuando tú le lanzas un piropo, un elogio, ella va a sonreír, va a estar contenta de que se lo diga, se va a sentir bien, aunque sea un gracias, te va a decir. Pero si ella se incomoda, se fastidia, ignora tus piropos, o incluso te dice, ya para, le deja de decir esas cosas, son tonteras, esa es una señal clara de que no le interesas como algo más, no le gustas como, digamos, para material de novio. Simplemente quizás es tu amiga, se lleva bien contigo, pero no significa que le gustas. Y finalmente, una gran señal de que a ella no le gustas, es que pese a que te coquetea, se ríe, bromea, acepta tus piropos, tus elogios, te contesta los mensajes, te contestan las llamadas, todo. Todo parece fabuloso, es más, te lanza miles de señales de que sí le gustas. Pero cuando tú intentas hacer un poquito de acercamiento, un poquito de contacto físico con ella, ella te rechaza completamente, ella se aleja, se distancia, evita a toda costa estar muy cerquitita a ti o tener algún tipo de contacto físico, esa es una clara señal de que no le gustas para novio, que no le gustas de esa manera. Porque a las mujeres, cuando les gusta un chico, ellas tratan de propiciar ese acercamiento. Y si no lo propician, cuando el chico se acerca, ellas responden de una manera en la que se dejan llevar. O sea, permiten que la otra persona se acerque, tenga contacto físico. Pero si ella sigue manteniendo esta burbuja donde no quiere que te acerques, es porque no le interesas, no le gustas. Obviamente hay excepciones, pero esa es la regla general. Si aparentemente ella te manda todas las señales de que le gustas, pero no se decide a dejar que tú te acerques un poquito, es una clara señal de que o no le gustas y simplemente te quieren montones como amigo, o que no estás segura de realmente querer caer en las redes y en las trampas de tu amor. Por lo menos, no todavía. Así que, ricuritas, ya lo saben, revisen bien y con detalle cada una de estas señales para que tú puedas sacar tus propias conclusiones de si le gustas o no le gustas a esa chica. Y ahora sí, paso a los saluditos del día de hoy. Y los saluditos del día van para Xavi Batziayana, para Marco Sánchez, para Dope Dog, para Lewendowski19, para Eduardo Fertana, para Jan Caminano, para Carolina Muñoz y para Rafael González. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos. Sigan comentando, que yo seguiré mandando saluditos y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y síguenos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Ahora sí, los dejo y nos vemos el lunes con otro videíto. ¡Mua! ¡Bye! aji 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 aji